Si estuvieras aquí te contaría la historia de un muchacho que te quería. Vivía en una casa frente a la tuya, por las noches miraba tu misma luna. Se enamoró de verte hace ya tanto, con tus trenzas doradas delantal blanco. Se enamoró de verte a lo más suelta, jugando entre la tiza de la rayuela. Un verano me dijo de que reciente un otoño dijiste otro me tiene. Te fuiste con el cielo yo no sé a dónde, aunque te llame mucho no me respondes. Pero si aquí estarías te contaría la historia de un muchacho que te quería. Un verano me dijo de que eres siempre. Te fuiste con el cielo yo no sé a dónde, aunque te llame mucho no me respondes. Pero si aquí estuvieras te contaría la historia de un muchacho que te quería. De la entrada de la escuela, luna y rasuela, como duele la vida que trae y lleva. De la entrada de la escuela, luna y rasuela, como duele la vida que trae y lleva. De la entrada de la escuela, luna y rasuela, como duele la vida que trae y lleva.